Deja que la vida te sonría Deja que el dolor se vuelva nada Déjate llevar por tu corazón Dale paso a tu alma en el amor Deja que tu risa se dibuje No pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Deja de llorar, aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer Y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento Deja que el amor de razón de ser Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento Deja que tu mano de su abrigo Haz de la amistad tu propio nido Tu fe levantará el vuelo para andar Para tener algo que contar Para tener algo que contar Deja que aflore el sentimiento Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento Deja de llorar, aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer Y mira lo que ayer Y mira lo que ayer se te escapó No te arrepentirás No te arrepentirás Tendrás para vivir buen alimento